Música Bueno, estamos con Mario Páez, el entrenador de la selección tucumana que hoy logró la clasificación al nacional Profe, bueno, un partido difícil, bastante sufrido como imagino que se lo imaginaba pero felizmente se logró el objetivo Así es, sabíamos que era una final y que ellos habían ganado en la otra zona así que sabemos que iba a ser difícil pero bueno, salió la guerra de Tucumán lo podíamos haber ganado en el partido no se dio y bueno, los penales estuvimos la suerte de llevarnos la clasificación y viajar con los chicos Bueno, mucho esfuerzo también de los chicos hacía mucho calor y sin embargo corrían hasta el final Así es, y no te olvides que hace dos semanas y media que nos juntamos los chicos para jugar primero a la hora del final y ahora esta así que muy contento por ello un agradecimiento especial a todos ustedes que vienen a dar una mano a los dirigentes de la liga a los papás de los chicos a los DT de cada club que nos han permitido disfrutarlo hoy a los chicos y estoy muy contento la verdad que gracias a Dios la Virgen se dio un buen resultado para Tucumán Bueno, un objetivo más para Mario Páez que viene clasificando a Tucumán a los nacionales Así es, gracias a Dios la Virgen también agradecerle a mi mamá y mi papá que lo perdí este año que están en el cielo y que han hecho mucho esfuerzo también para que yo pueda estar en esta situación y muy contento porque me va bien con la selección de Tucumán Bueno, la dedicatoria por último de este objetivo que se logró hoy A mi familia a la familia de los chicos a los chicos y a todos ustedes que siempre nos están dando una mano nos están dando un apoyo y no nos dejan solos eso es lo más importante Profe, muchas gracias y felicitaciones Muchas gracias a ustedes